El video se aplica un voto Creo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video de MacLeodRD Y así como dice el dicho, lo que está quieto se deja quieto El pvp va a mi 2 vs 2, ¿verdad? Vamos a ver, espérate, a ver si le digas que ya está disponible Oye, me voy a hacer eso que te dije Voy a grabar los 3 de galletón, para que tenga problema A ver si le digas que ya está disponible ¿Qué es lo que tú estás grabando, Flaco? Flaco Dámelo ¿Qué es lo que tú estás transmitiendo? Porque no se ve nada lo que tú estás transmitiendo Ah, dale, dale No se estaba abriendo, por lo tanto, ahora se ve ya Vamos a ir, está la pampara, ven su el decocotador El tocco y el tocco Ojo, ay, la ara Es que yo, Arturo Ahora, es que no soy yo, Lara De hecho, tu sabes que Ustedes todos B trzeba No, para que se aplica los bósticos, los tóxicos, también se aplica los bósticos vamos a ver se la llevo ya se esta viendo muy lagueado por lo voy a tirar asi que tu quieres no se esta viendo malisimo directo tuyo ya me cerra eso ya me cerra el disco se estan escribiendo por youtube con youtube flaco déjame ver los comentarios que es lo que es mi gente ahora voy a ver los comentarios todo bien mi hermanito y de facebook tambien ah pero usted no puedo verlo por eso que necesito la otra pantalla nada mas puedo ver los comentarios de un solo lado dejame ver lo de youtube mi gente lo de facebook estan feo pues no puedo ver los comentarios quiero que lo queda ahí mi nadie dice estamos activos david estamos reales de nuevo vamos a ver la pampara lo agarra ay diablo se la despegó esta de co costado el hombre pampara ay diablo yo le dije a lara que me o conmigo que va gracias mi bro gracias igual y igual y tu cuenta me cuenta me mi gente suenaara y tosico tosico calentando con lara pero peco rey agarro la de co costa solamente mira cómo se está viendo la guía o no es la guía o es que no está como como que no está enfocado la pantalla está desajustadísima el diablo pero yo sé yo no funciona bien y después de poder y después sí porque pero ya se lo van a cambiar no yo estoy haciendo los directos bueno que se aplican los bóticos los muchachos, no cogen esa vamos a el editar y a ver que lo quieren ojito ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Eso es satisimo! ¡Qué pepazo insano! ¡Le acabo de dar tóxico a la pampara! ¡Diablo! ¡Qué mierda esta! ¡El diablo! ¡Le llevó la caja de ir haciendo motel y de la gran puta! ¡Ay! 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 Se me sigue viendo así el puto directo, Macro, pero no voy a ese también mal Déjame el silencieto loco, el diablo, que siempre puede negarme que tú no escuches todo ¡No! ¡Sinco ver su Lara Lancerada versus el éxito! ¡Así que vamos a ver! ¡Ojó! Yo le dije a Lara que con el plan del norte que iba a jugar cuando juegue el cuento ¡Ya que el plan mío sea competitivo! ¡Ya que el plan mío sea competitivo! ¡Ya que el plan mío sea competitivo! ¡Coy yo monetizar! ¡Tú veas! ¡Viene tóxico para el clan! ¡Viene! ¡Viene la bestia! ¡Viene la bestia! ¡Fácilmente meto a grabar si quieres! ¿Quién más? Traigo a Carlos también, yo tengo unos gallitos de compasadora Aunque Carlos nada más pega con la del bolsito, pero pues... ¿Carlos juega bien? ¡Ay! ¡Ay! Si si Carlos juega bien, pregúntale a la publicidad de Carlos juega bien mira tú estás relajando si por allá es nada más que lo llevo estoy me quilla a mí esa vaina el mío se aplica un bote y no sé por qué ese punto directo de youtube está distorsionado después de este manito después de esta comienza comienza después de este error utilizar frecuencia que si yo me dice como que hay un error en la frecuencia la frecuencia por eso es que se ve así hablo por un maldito pespazo yo voy a tomar después de no comienzo de nuevo a ver que lo vea sí porque ya rayos rayos está listo dame tumbar y comenzar de nuevo a ver que es un error de la frecuencia la movilidad, buena movilidad por la pampara no dejan curar la pampara ya lo ponen y se le cura a ver ahora se le está curando le has llevado mira, 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 mira uy, mi madre pepazo a la cabeza insano que dejan a las pamparas tendiendo sí gracias, gracias, mi hermanito, amén, amén, amén yo tenía que aportar los mil diamantes que tóxico le hacía 7-0 a Lara tóxico se empatara la que me hizo Lara mi gente, el directo tiene un problemita tiene un problemita directo voy a comenzar de nuevo mira, yo tumbé y lo comencé y se quedó ahí mismo y punto directo igualito sigue 5 por 0 la pampara dice que igualito, no sé por qué que está distorsionado así así que la frecuencia sí me avisan para crear la sala en la cuenta de Paola ah, después que estos raides y tóxicos se den después de que termine la sala del turnero ajá sí ajá le han corto la pampara, le lleva casi el caco a tóxico tóxico que sale en búsqueda de la pampara ajá y eso eso no se lo ha llevado más rápido a Lara porque él le está jugando muy tiro quiere jugar a MP a Lara ah, la cogió la cogió ahora que viene ahora que se busca los bóticos no 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 para que lo tienen a un tiro ojito la pampara que lo tienes no se aplica lo bótico la pampara para que lo tienes para esta sala yo la voy a subir para youtube ayyyyyyyyyy en corto quemado estás remontando en corto el tóxico que le explota la cabeza a la pampara madre mía muy bien el ese no puedo subir de mala calidad si le sumo para la calidad se me cae con todo tranquilito tranquilito david el diablo mira mira si no y sí sí yo le voy a ponerse captura a la red de vídeo mira lo que el hombre te dejo allá para que lo pasara bueno mi gente vamos a ver la pampara rompe el 7-0 con una tóxico hace 7-7 como un niño le han quitado su paleta le hacen 7-0 a la pampara pampara solamente que hizo mil no juega demasiado rápido